El sector sindical de Zona Franca ha presentado a la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil de Confección y el sector Arnés la propuesta para el ajuste salarial del 10% en dicho sector. Dos dígitos sería el 10%, bajo los factores de que el salario mínimo también en Nicaragua se negocia con los factores de crecimiento económico e inflación. Y aquí sabemos que para este año la inflación en Nicaragua va a andar entre un 8 y 9% y el crecimiento económico entre un 4 y un 5%. Entonces bajo esos términos nosotros hemos ya presentado la propuesta, podríamos decir, informal a la Asociación Nicaragüense Textil de la Confección, Anitec, que donde están aglutinados más de 80 empresarios del sector confección, ya también a los diferentes sectores, también como los Arnés, ya se les presentó la propuesta del 10%, donde ellos dijeron que iban a analizar la propuesta de los trabajadores. Sin embargo, nosotros hemos dicho que ese 10% es negociable. Se estima que unos 143 mil trabajadores serán los beneficiados si se logra ese 10%. Serían los beneficiados ahorita, ya hay 143 mil trabajadores, ¿verdad? Eso serían los trabajadores beneficiados, ¿verdad? Que sería, pues, si lográramos el 10%, casi 748 cordos, ese sería el aumento mensual de los trabajadores. Llegaríamos, ¿verdad?, casi a los 8 mil 340 cordos, casi acercándolos, ¿verdad?, al techo del IR, ¿verdad? Entonces, la situación esa y llegar a un acuerdo y firmar el acuerdo tripartito, pues, sería en el mes de septiembre, ya que tendríamos el panorama de Estados Unidos, ¿verdad?, un poco más claro. Y ahí, pues, vamos a tomar decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a la economía mundial y especialmente, pues, la economía de los Estados Unidos, si acaso hay una contracción económica, pues, debido a la situación que se está dando en Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez.